En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no, que tú la vida no te la tienes que bailar A ti te dicen que te vas para mí a mí A ver si es solo dicen algo mí Bambi, 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 bambi Bambi, 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 bambi Bambi, 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 bambi Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes que bailar, no. A mí te dicen que te vas, ay, mi, a ver si eso lo dices alto, mi. ¡Gracias!